Música Música Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que han seguido en todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi, me lo paró El taxi me lo paró, el taxi, me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que era aquí Yo, yo, yo me parecati Yo, 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 yo me parecati Ella está en punto de final No me importa si regrese No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parecati Yo, 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 yo me parecati No me importa si es que sale No le quiero vista la negra Yo... No quiere que le ponga No quiere que le ponga Solera Anda solera Tei, yo, yo, yo Tei, yo, yo yle Let's go ... ... ... Pero tengo una puta como un imógeno sin dejar la calle Yo quiero un desayuno como un unicuno Nunca me quiero convertirme No te pongo en cuenta de tu locura Tu cuerpo me da seguridad No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo Yo sé... La vida Ya se pone por toda la vida en la intimidad Te pongo en cuenta de tu locura Y yo iré parar California De tu locura Identidad Y yo voy en cuenta de tu locura No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Te pongo en cuenta de tu locura Yo soy una puta homeиса Y yo viajollás рукônimo sinBoid time Pero si ỗ No me gustan los gustos Sube, 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 gira. Gracias por ver el video.